Family Fit es una cadena internacional. Su trayectoria inició en Estados Unidos creciendo de una manera rápida y oportuna. Llega a México el 1 de julio de 2015 con un nuevo club en La Paz, Baja California. Debido a su éxito, se apertura una nueva sucursal en Culiacán, Sinaloa, el 10 de diciembre de 2015. Hola, bienvenido, ¿qué tal? Mi nombre es Julio César Avilés, soy el gerente general de Family Fit. Family Fit es un club deportivo creado para toda la familia. Contamos con varias variedades de clases grupales. Tenemos spinning, yoga, pilates, trampolín, kickboxing, ritmo latino, zumba, insanity. Aquí la variedad que es un club que nunca se van a aburrir y van a tener muchas opciones. Tenemos varios tipos de entrenamientos. Tenemos entrenamientos no solamente para gente sana, también tenemos entrenamientos para gente que tiene lesiones como lumbagia, problemas en la rodilla, cervical, columna. El estar lesionado no implica no hacer ejercicio. Este es el área de estacia infantil, es para los niños de 6 meses a 12 años. Aquí no hay una excusa, es para que los niños tomen una hora, dos horas, mientras el padre de familia está entrenando. Nos encontramos en el área de cardio. En esta parte contamos con 72 máquinas de cardio. Nuestros proveedores es Star Trek, Natulis y Star Master. Contamos con variedad de aparatos como elípticas, escaladoras, caminadoras y bicicletas. Family Fitness presta servicios a un sinnúmero de usuarios, corporativos y familias completas, incluyendo el sector médico, educativo, así como de cualquier otro giro. En esta área contamos con peso integrado, es cuando la gente ya tiene un poquito de experiencia. Este tipo de máquinas es la que te guía para principiante y semi avanzado. Contamos con la marca Natulis, tenemos lo que es polea y peso integrado. TRX que es un entrenamiento con tu propio peso, es un entrenamiento funcional que lo recomiendan los doctores para la gente que tiene lesiones en la espalda, lumbagia o rodillas. De este otro lado tenemos el área de peso libre, que es para la gente que ya tiene experiencia en las posturas, para la gente que ya tiene muchos años en el gimnasio, que es para construir músculo. Este gimnasio está abierto todo el año. El único día que cerramos es el 25 de diciembre, que es el día de... pues para la familia. Abrimos de 5 de la mañana a 12 de la noche, de lunes a viernes, y sábados y domingos abrimos de 7 de la mañana a 8 de la noche.